Bueno, me dirijo a todos los amigos que vean este video. Mi nombre es El Ecologista Universal, vengo del estado de Veracruz para hacerle llegar un documento a Andrés Manuel López Obrador donde le informamos, donde le decimos las condiciones actuales que se encuentra la planta nuclear de Laguna Verde, el proyecto de caballo blanco de la minera canadiense para extraer plata y oro y en el estado, en el municipio circunvecino que es Actopan, que es un proyecto para extraer el pobre. Hasta el día de hoy no nos han hecho caso los estados de Veracruz. Los presidentes municipales se mofan y es por eso que nos dirigimos a la máxima autoridad para que él decida, ya que él dice, lo he escuchado dientos de veces, que el pueblo es sabio y que el pueblo manda. Es por eso que pedimos que sea un estado, que él lo declare un estado y los municipios que conforman el estado de Veracruz, los 212 municipios libres de minería, libres del fracking y sobre todo la cancelación definitiva de la planta nuclear, ya que el reactor 1 ya llegó a su feliz término. Sabemos que lo que están produciendo ahorita es más desechos radioactivos y que los técnicos ya no saben qué hacer con tanta basura nuclear. Nosotros por eso estamos ocupados y preocupados, ya que de alguna manera nos han engañado, nos han dicho que es una de las plantas más seguras del mundo, pero en México, como todos lo sabemos, cuando dicen que algo es lo más seguro, es que es lo más inseguro. Es por eso que nos vamos a dirigir a hacerle llegar este documento a Andrés Manuel López Obrador mañana a las seis y media de la mañana, los que lleven a bien a apoyarnos en este lugar para hacerle entrega a López Obrador, también a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Para que estén enterados cuál es el sentir del pueblo veracruzano. Están invitados también todos los ecologistas para el encuentro que se va a hacer en la población de Palmazola a cuatro kilómetros adelante de la planta nuclear de Laguna Verde. Se va a llevar un magno evento. Están invitados todos los ecologistas que quieran participar. Va a haber una serie de eventos. También ahí hay una butarga, que le llamamos la butarga asesina, que se dice llamar el minerito, que es el que anda engañando a todos los niños, que les va a llevar salud, atención, desayunos. Bueno, todo lo que sabemos que son capaces los políticos, empresarios, para poder obtener lo que ellos quieren, que es el oro, la plata, los metales preciosos de nuestro país, de nuestro estado. Hacemos una cordial invitación a todos los ecologistas de aquí, de la selva de concreto, para que los que lleven la viena acompañarnos para hacer entrega de este documento a Andrés Manuel López Ogrador. Aquí estaremos desde temprano, ya que este problema de la vida es de todos. Y además yo quiero agregarles, decirles, que esta lucha no va a parar mañana o pasado. Vamos a continuar hasta donde se pueda, como se pueda y con lo que se pueda. Hubo por ahí un lema en alguna ocasión en Oaxaca de algunos niños oaxaqueños que me decían La naturaleza ya no aguanta más, dejemos a la vida que crezca con la paz. La naturaleza ya no aguanta más, dejemos a la vida que crezca con la paz.